José Luis Castillo es papá de Esmeralda, Esmeralda Castillo Rincón, seguramente usted lo ubica, es un hombre que ha participado en las manifestaciones por los derechos de las mujeres, en las manifestaciones de desaparecidos, Esmeralda está pues ilocalizable, desaparecida desde el dos mil nueve, desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, y bueno, pues a don José Luis lo conocemos mucho, es muy bienvenido en las manifestaciones, muy querido porque usted no ha dejado de buscar a su hija, José Luis, gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes por nunca olvidarse de nuestra niña Esmeralda Castillo. Al contrario señor, gracias, pues con la sorpresa de que en este nuevo censo que está haciendo el gobierno federal, por increíble que parezca, han borrado el nombre de su hija, de Esmeralda Castillo, José Luis. Así es, en el dos mil veintitrés, en diciembre, fue borrado el nombre de Esmeralda Castillo de la generalista desaparecidos, y entonces, este, esto es muy triste porque Esmeralda está desaparecida dos veces, físicamente en Ciudad Juárez el dos mil nueve, diecinueve de mayo, y ahora la desaparecen de del registro, en diciembre del dos mil veintitrés, apoyados por el grupo de acción, ya metimos un amparo ante el gobierno federal, a la convención de búsqueda, para que estos sigan en la búsqueda, y la fiscalía siga en la investigación. ¿Qué le dicen en el gobierno, digo, porque a ustedes lo conocemos todos, José Luis, hemos visto su caso, lo hemos visto participar en las manifestaciones, ¿qué le dicen las autoridades? ¿Cómo le explican que desaparecieron de la lista a su hija Esmeralda? Fíjese que es muy, muy triste, porque cuando uno, cuando yo llegué a la fiscalía, a la comisión de búsqueda primero aquí en Chihuahua, pues la comisión de búsqueda acá en Chihuahua no es independiente, la comisión de búsqueda depende de de la fiscalía general, que debería de ser independiente, y la comisión de búsqueda no cuenta con recursos, no cuenta con con nada, pues tiene que depender de la fiscalía de la fiscalía de la general, y entonces ellos nos dicen, no, es que es que no se apure, este, fíjala, seguimos buscando. Ajá. Usted, oye, pero dime cómo fue que desapareció, porque para que desapareciera, según los datos que tenemos, ustedes hacen el reporte, lo mandan a México, y de ahí se está acá, la encontraron o no la encontraron. ¿Y qué le dicen? Con la sorpresa, le damos toda la información que usted quiera, pero acepte que su niña está sin vida. ¿Le dijeron que, que aceptara que está muerta, Esmeralda? Así es. ¿Y qué pruebas tienen ellos para afirmarlo? Ah, no, por este, como, como dijeron esto. O sea, le dijeron, le damos más información del caso, si usted acepta que Esmeralda está muerta y la borramos de la lista de desaparecidos. Y si usted, si usted acepta, no me quiero correr de la, de la palabrita que me dieron. Bueno, ellos me dijeron que era por, porque Esmeralda Casilla tenía casi quince años de desaparecidos y no se encontraba ningún dato de ella. Por obviedad. Entonces, por obviedad, Esmeralda está sin vida. Oiga, ¿no le habían dicho que estaba, que había aparecido en los registros de vacunación, que la tenían como no localizada? ¿No le dieron otra explicación? O sea, le dijeron por quince años desaparecida, pues, por lógica, está muerta. Eso es lo que le quisieron decir para convencerlo. Eso es lo que nos dijeron. Y entonces, este, pues, ahí nos fuimos apoyados por el grupo de acción. La justicia nos fuimos a a interponer el amparo, pues, para que nos den la información que ellos tienen. Imagínese, este, tener que recurrir a un amparo para que nos, nos hagan valer nuestro derecho. Claro. De estar informado cómo va el caso de nuestra niña. Usted va a insistir hasta que la regresen, el nombre a la lista de desaparecidos. Pues, mire, este, insistir en que la regresen en el nombre a la lista de desaparecidos, vamos a insistir, pero más que eso que aparezca en la lista, que la busquen. Sí, claro. Que la busquen, que hagan investigación dónde está Esmeralda. Pero un primer paso es que la tengan ubicada como desaparecida, no que la hayan borrado, señor. Es que ayer me, ayer me informaba una compañera de acá de Juárez, dice, oye, aparece una niña entre el rango de los diez y los catorce años. Dice, a lo mejor es Esmeralda, le digo, es que yo no me puedo ir con a la mejor es, a la mejor no es. Yo necesito tener certeza. Bueno. Y entonces estamos buscando cómo, cómo hacerle para que vuelva a quedar en la lista de desaparecidos. Gracias al señor José Luis Castillo, él es papá de Esmeralda Castillo, ella desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el dos mil nueve, desde entonces su padre, obviamente, la ha buscado. Hoy nos denuncia José Luis Castillo que el nombre de su hija desaparecida, pues, fue eliminado, fue eliminado de la lista de personas desaparecidas en México, después de este censo que está realizando el gobierno federal, él me dice que ya interpuso un amparo y estará buscando José Luis, evidentemente que busquen a su hija, pero para ello primero la tienen que tener identificada como desaparecida, lo que hoy no sucede, va a buscar que la vuelvan a inscribir o a colocar en la lista, José Luis. Así es, lo difícil de eso no es que la coloquen en la lista o no la coloquen, eso sería sencillo, lo difícil es que el gobierno reconozca que no está actuando de la mejor manera en la lista de desaparecidos, y ahí es donde se complica. Como mencionaron en juzgarle, oye, ¿cómo quieres que la desburremos y luego el siguiente día aparezca? Dijo, eso sería tanto como está reconociendo que no estamos haciendo las cosas bien. Como yo le dije, pues, pues bien no las están haciendo, bien no las están haciendo, entonces, pues estamos en esta lucha, en esta búsqueda, este, nos han buscado algunos partidos políticos que los apoyemos y que digamos que esto está pasando contra el gobierno que está en esta administración. No nos interesa ser partícipes de la política, nada más sí vamos a exigir que Esmeralda se siga buscando y que aparezca nuevamente en la lista, porque no me pueden decir que está ubicada, pero no está encontrada. ¿Cuánto tiempo? Sí, lo que pasa es que luego cuando se busca el nombre de Esmeralda, aparece ahí como como persona ubicada, como persona ubicada en algunos de los folios, aparece su nombre, aparece que es Chihuahua, todo lo demás aparece como confidencial, pero bueno, pues en realidad ella no está ubicada, evidentemente, está desaparecida, José Luis. Sí, cuando me dieron esa explicación que estaba ubicada, le dije, no, pues es que no me sirve nada que esté ubicada, necesitamos encontrarla, porque una cosa es ubicada y otra cosa es encontrada. Claro. Mientras Esmeralda no esté con su familia, sigue desaparecida. Pero ubicada porque entiendo que la, que según alguien con ese nombre había estado registrado en el padrón de vacunación, a eso se refieren. Sí, ahora imagínense cuántos homón o nóminos. Claro, claro. O sea, puede ser cualquier, alguna otra chica que se llame Esmeralda Castillo, que se puso una vacuna contra el COVID y el gobierno da por hecho que se trata de su hija y la sacan de la lista de desaparecidos. Sí, presentarnos a Esmeralda Castillo. Claro, claro. Bueno, señor, pues hablemos en un par de semanas, ojalá que se resuelva este tema, si usted tiene alguna novedad antes, pues nos lo hace saber y estamos atentos, por favor. Ok, y agradezco a la gente que nos está emitiendo la marcha del 8 de marzo en Ciudad de México. ¿Va a estar por acá? Primero Dios. Bueno, pues acá lo vemos, don José Luis, muchas gracias, un abrazo.